¡Hola a todos! ¿Cómo están mis laureles? Bueno, hoy traigo una tarta que se la he visto varias veces a varios canales, como por ejemplo de Rosa Cocinando y de Beatriz Cocino. En el caso de Beatriz ha hecho varias versiones de esta tarta, rectangular, redonda, en vasito, individuales, en fin, así que voy a intentar hacerlas la tarta como ella, a ver cómo me sale, porque ya sabemos que Beatriz Cocino y Rosa Cocinando las dos son unas grandes cocineras y grandes reposteras, así que sabéis que yo en las reposterías, pero bueno, lo voy a intentar, voy a poner todos mis sentidos, así que vamos a empezar. El único cambio que voy a hacer... El único variante que voy a hacer en esta receta va a ser el tipo de galleta, que de lo normal es que la tarta de la abuela lleva galleta María, yo la voy a hacer con las galletas lo dulce. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda esta galleta y tenía yo mucho interés en probarla y por qué no, innovar un poco, lo mismo ya muchos de vosotros me estáis viendo ya lo habéis hecho, yo no lo he visto, así que por eso voy a hacerla con estas galletas, a ver cómo sale y os lo diré al final del vídeo. Vamos a comenzar con la natilla, yo en este caso, como veis, he utilizado la marca Flanin o Potas, ya que sería lo mismo. Bueno, en un cacillo ya he puesto dos sobres de natillas, Flanin, ocho cucharadas colmadas de azúcar, un poquito de colorante alimenticio, que es para darle un toque de esa de color, le voy a introducir un poquito de leche y vamos a ir removiendo hasta que no quede ningún grumo. Una vez que ya no tiene ningún grumo, echamos el resto de la leche, en total tiene que ser 750 mililitros de leche, a fuego medio, vamos dándole vueltas con la varilla ya que se pega con mucha facilidad. Como podéis ver, en nada de tiempo, en cuestión de unos minutos, esto ha espesado bastante. Ya se retiraremos del fuego. Ahora, en 300 mililitros de leche, voy a poner unas de 5 a 6 de cucharadas de cacao instantáneo. Vamos, lo que viene haciendo Nesquik. Remojamos las galletas y vamos introduciéndolas en un molde. Podéis coger el molde que queráis, desmontable o como queráis, redondo, rectangular, cuadrado, triangular, da igual. Yo he cogido este que es de cristal y aunque es estrechito, pero es bastante alto y no sé por qué, a mí las tartas siempre me gustan redondas, pero ya eso está a vuestra elección. Vamos poniendo la primera capa de galletas. Bueno, tengo que ser sincera con vosotros y jamás en mi vida yo he probado una galleta Lotus. Si la estoy haciendo con las galletas Lotus, a mí no es Lotus, me recuerda el almidón. Ni la había visto, ni la había oído. Sí la he visto muchísimo en recetas de YouTube. Entonces tengo que decir que la galleta está increíble. Ahora entiendo. Perdón. Ahora entiendo por qué todo el mundo hace cosas con la galleta. ¡Están impresionantes! Ahora pondríamos la natilla, otra capita de galletas, otra de natillas, otra de galletitas, y la última capita sería ya de natillas. La verdad es que la medida es bastante exacta para mi molde de 18 centímetros, pero tengo que decir que es bastante alto. Una vez haya templado la carta, la podríamos meter en el frigorífico, una de dos o tres horas a que enfríe y cuaje bien para bañarla del chocolate y terminar ya con esta receta tan fabulosa de hoy. Tira, ¿os habéis suscrito todavía? ¿A qué estáis esperando? Aquí abajo, aquí abajo, aquí a la derecha, nunca me ha cogido, está el botoncito rojo donde pone suscribirse. Entonces tenéis que darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vaya subiendo. Un truco muy bueno que hace Beatriz cocina es que a las capas de galletas le echa una cucharada de mantequilla o de margarina derretida. Yo, Beatriz, tengo que decirte que no he echado la mantequilla, no es por nada, sino porque al cambiar de galletas, como estas son lotus, me han parecido el sabor muy mantequilloso, entonces creo que iba a quedar un poco empalagoso. Para los que lo hacéis con galletas María, echarle la mantequilla, que todo lo que dice Beatriz tiene razón. En un bol ponemos, en este caso he puesto para mi molde, 125 gramos de chocolate con leche. Podéis usar el chocolate que más os guste. ¡Una, mi hija, bueno! No tengo ni que meter en el microondas, hasta les repito del calor que hace. La misma cantidad de nata, o sea, ser 125 gramos. Meteremos en intervalos de 30 minutos en el microondas. Si queréis lo podéis hacer al baño María. Pues nuestro chocolate o nuestra ganache ya estaría lista. Hemos introducido el chocolate y ahora meteremos en el frigorífico un mínimo de 4 horas, pero yo diría que siempre es mejor de un día para otro. ¡Ya está la tarpa lista! 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 de verdad me ha encantado seguro que con galletas maría como las de Beatriz y Rosa cocinando será espectacular pero estas galletas me han sorprendido yo no soy muy galletera pero me han gustado bastante así que bueno espero que haya gustado un besito a todos y gracias Rosa gracias Beatriz por dejarme de hacer vuestras recetas y nada, un besito a todos y que seáis felices